Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El Apocalipsis de San Juan Capítulo 17 Condenación de la Gran Ramera Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas y los diez cuernos que viste en la bestia. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Libro de Isaías Capítulo 1 Visión de Isaías hijo de Amos la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías Jotam Acás y Ezequías reyes de Judá Oíd cielos y escucha tú tierra porque habla Jehová Críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento Oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron la ira al santo de Israel se volvieron atrás ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite vuestra tierra está destruida vuestra ciudad expuesta a fuego vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar como ciudad asolada si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra príncipes llena un gran y semejantes luna nueva y la oración son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos asimismo cuando multipliquéis la oración yo no oiré llenas están de sangre vuestras manos lavaos y limpiaos quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacerlo malo aprender a hacer el bien buscad el juicio restituid al agraviado haced justicia al huérfano amparad a la viuda venid luego dice jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisierais y oyeréis comeréis el bien de la tierra si no quisierais y fuerais rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de jehová lo ha dicho como te has convertido en ramera o ciudad fiel llena estuvo de justicia en ella habitó la equidad pero ahora los homicidas tu plata se ha convertido en escorias tu vino está mezclado con agua tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones todos aman el soborno y van tras las recompensas no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda por tanto dice el señor jehová de los ejércitos el fuerte de israel ea tomaré satisfacción de mis enemigos me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes entonces te llamarán ciudad de justicia ciudad fiel sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a jehová serán consumidos entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague capítulo 2 lo que vio isaías hijo de amos acerca de juda y de jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venir y subamos al monte de jehová a la casa del dios de jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de sión saldrá la ley y de jerusalén la palabra de jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra venido casa de jacob y caminaremos a la luz de jehová ciertamente tú has dejado tu pueblo la casa de jacob porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros su tierra está llena de plata y oro sus tesoros no tienen fin también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado por tanto no los perdones métete en la peña escóndete en el polvo de la presencia temible de jehová y del resplandor de su majestad la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y jehová solo será exaltado en aquel día porque día de jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo sobre todo enaltecido y será abatido sobre todos los cedros del líbano altos y erguidos y sobre todas las encinas de bazán sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte sobre todas las naves de tarsis y sobre todas las pinturas preciadas la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz porque de que es el estimado salmo 108 mi corazón está dispuesto oh dios cantaré y entonaré salmos esta es mi gloria despiértate saltello y arpa despiértate al alba te alabaré oh jehová entre los pueblos a ti cantaré salmos entre las naciones porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad exaltado sea sobre los cielos oh dios y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria para que sean librados tus amados salva con tu diestra y respóndeme dios ha dicho en su santuario yo me alegraré repartiré a Siquem y me diré el valle de Sucot mío es Galahad mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza judá es mi legislador Moab la vasija para lavarme sobre Dó me echaré mi calzado me regocijaré sobre Filistea quién me guiará a la ciudad fortificada quién me guiará hasta Edom no serás tú oh dios que nos habías desechado y no salías oh dios con nuestros ejércitos danos socorro contra el adversario porque Vana es la ayuda del hombre en Dios haremos proezas y él hoyará a nuestros enemigos no salías no salías no salías no salías Gracias por ver el video